Para la producción agropecuaria, la verdad que es esencial la posibilidad de acceder a un financiamiento razonable, a tasas que uno diría esencialmente pagables. La verdad que cuando asumimos en el Ministerio, el 12 de diciembre, las tasas que estaban vigentes en ese momento eran prácticamente imposibles en términos de que para cualquier productor era imposible tomarla y si uno lo tenía que asesorar, hasta seguramente le tendría que decir que no le conviene tomar. Nosotros desde el principio tratamos de ir articulando con medidas específicas del Ministerio y con el Banco Provincia para hacer dos cosas. Por un lado que la tasa puede ir bajando y liderar esa reducción en las tasas de interés y por otro lado generar líneas específicas que permitan tener tasas de interés incluso por debajo de esa rebaja general. Hoy cuando hablamos de tasas de interés de manera generalizada, hoy el Banco Provincia está dando tasas para, por ejemplo, capital de trabajo en lechería que están en el orden del 31, si sumamos los costos financieros totales, 35%, frente a una tasa del 80% que estaba, por ejemplo, en septiembre del año pasado. No es que septiembre fue el pico, de hecho tuvo niveles más altos, pero lo tomo como referencia para hablar de un plazo de 6, 7 meses atrás. Para ganadería estamos en unas tasas de interés del 34, siempre hablando de capital de trabajo, entre el 34 y el costo financiero total del 40 hablamos en pesos, cuando en su momento estaba en el 91%. Es decir que hoy las tasas están a menos de la mitad en pesos de lo que estaban 6 meses atrás para cualquier productor ganadero, para cualquier productor que tiene que llevar adelante, por ejemplo, la producción de fina ahora, la tasa de interés es clave. Esto obviamente es, por un lado, una política macroeconómica, por un lado un conjunto de variables generales, pero también una medida y una acción permanente del Banco Provincia es siempre que pudiera tratar de liderar esa rebaja de tasas y que esa rebaja de tasas se lleve al productor. Además, como planes específicos, nosotros avanzamos en dos planes específicos muy importantes. Uno es el que llamamos Arriba Pymes y otro es el de Impulso Productivo, que está saliendo la semana pasada. Bueno, Arriba Pymes es un programa que lanzamos, de hecho, antes del coronavirus, donde nuestro diagnóstico partía de una situación de crisis de las pymes, que esta crisis, si bien era focalizada en algunos sectores específicos, incluso en algunas producciones del sector agropecuario se veían, como podía ser el caso de algunas pymes vinculadas al sector lácteo, algunas producciones de escala pequeña. Con ese Arriba Pymes nosotros planteamos, por un lado, el descuento de cheque como una herramienta clave de rescate de todo el sistema y el circuito financiero a una tasa del 25%. Es decir, fíjense que cuando las tasas estaban bajando, esta tasa del 25% estaba, para el descuento del cheque, estaba perforando incluso esa rebaja. Y también, por ejemplo, bueno, tasas para capital de trabajo, en aquel momento al 28%. Cuando nosotros hablamos de pymes, muchas veces se piensa que el productor, se piensa, se plantea que el productor agropecuario no entra en ese régimen o no es pyme, nosotros entendemos que sí, y de hecho la normativa general plantea que obviamente los productores agropecuarios, lo que muchas veces se suele llamar el mediano productor, es en general un productor pyme, por la reglamentación general, es pyme aquel que factura menos de 540, para hablar en números redondos, millones de pesos al año, así que estamos hablando de una cantidad importante de los productores.